Al llegar muy cerca al anfiteatro de Pringles, la marcha de los trabajadores del hospital de Chancay, tomaron la calle Pringles con frases dirigidas al canal 46 y a los conductores Jaime Toledo y Edma Castillo, con insultos realmente de alto calibre. ¡Viva! 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 ¡Juego para la prensa, cariño! ¡Abajo la prensa corrupta y bendita! ¡Abajo! ¡Aquí es! ¡Que vengan! ¡Abajo la ley y la llave! ¡Abajo la ley y la llave! ¡Vengan la vida! ¡Vengan la ley y la llave! ¡Frensa marina, defensa del Chancay! ¡Frensa marina, defensa del Chancay! ¡Prensa María, defensa de Chantel! 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 Luego comenzaron a lanzar huevos al interior del local de TV Cable Internacional pidiendo que saquen la señal en nuestra ciudad. ¡Prensa María, defensa de Chantel! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!